José Mancino piensa que los hicayos somos tontos. Está poniendo un huevo de ensayo que el candidato que el pueblo le pide es Hitler Alonso para ver qué dice, si tiene asistación o no. Cuando sabemos que Hitler Alonso representa también la mediocridad, la incapacidad y el huevo que nos aplicó Fernando Siones. Es parte de su equipo, no de campaña, sino de gobierno que tuvo Siones en Hicay.